Hola a todos desde SerenityMarkets.com. Siguen las bolsas europeas en negativo, las bajadas son más amplias que en la apertura, el Eurostoxx 50 baja 0.61, el Stoxx 600 menos 0.62, Ibex menos 0.70, a pesar de que tiene el apoyo de Telefónica, como pueden ver, el único sector que está positivo en Europa ahora mismo es el de Telecos, por poca cosa gracias a las subidas de Telefónica, después de que se haya sabido que la telecom mayor de Arabia Saudita se ha hecho con el 9,9% de las acciones, esto está siendo bastante celebrado, es el único sector que se salva, pero no sirve para salvar al Ibex, que también baja como todos los demás, y es que Europa está teniendo mucha preocupación a lo que pasa con los bonos, los bonos siguen bajando, el boom alemán está bajando, poca cosa, pero es un acumulado ya de caída muy importante, y es lógico porque durante la mañana hemos tenido a Not, del Banco Central Europeo, que ha dicho que el mercado está infravalorando la posibilidad real de subidas de tipos en septiembre, lo que faltaba, por si tenían pocos problemas los bonos europeos. Ahora los derivados monetarios, en lugar de descontar a un 25% esa posibilidad de subida de tipos en septiembre, lo descuentan al 33%, y lógicamente pues no está ayudando mucho precisamente, además el sector predominante lo tenemos con caída fuerte, el de lujo, menos 1,26% por la mala situación en China, no se termina de levantar cabeza, sector de seguros también mal, contagiado por los malos resultados de Swiss Life, está cayendo menos 1,17%, y los bancos, tras algunas malas noticias corporativas, también están bajando menos 1,33%, así que pocos mimbres hay para que pueda subir Europa en este momento. Preocupa y mucho en el mercado la subida al petróleo, a pesar de que el petróleo está bajando 0,30% en este momento, un artículo de Bloomberg recordaba que el gasóleo también, en concreto, se está disparando por los recortes de Arabia Saudita. Además, desde el punto de vista técnico, cuidado con el SP500, que como vemos empieza a rebasar a la baja la media de 50, lo que sería muy malo desde el punto de vista técnico, un es pronto y hay que esperar a la apertura real. Y mientras los datos macroeconómicos europeos siguen mostrando un muy sombrío panorama en Europa, pedidos industriales alemanes menos 11,7% cuando se esperaba menos 4%, menos 11,7%, fíjense qué dato, y ventas al por menor de la eurozona, menos 1%, aunque ha quedado un poquito mejor de lo esperado, que era menos 1,2, un menos 1% interanual, sigue siendo un dato muy malo que refrenda que el crecimiento está teniendo muy serios problemas. ¡Gracias!